Renting Colombia sabe que cada día trae nuevos retos, y que los años pasan dejando experiencia y conocimiento. Más de 23 años de vida le han permitido a Renting Colombia saber qué se necesita para hacer crecer un negocio, cómo forjarse para ser líder de un mercado lleno de oportunidades. Durante ese tiempo, Renting Colombia ha gestionado más de 67.000 vehículos, recorrido y gestionado más de 7.000 millones de kilómetros, alcanzado una flota con más de 7.800 vehículos de carga, 17.800 vehículos livianos. Hemos impactado positivamente la calidad del aire así, evitando la emisión de 1.340 toneladas de material particulado y 283.300 toneladas de CO2, equivalentes al trabajo de 20.230.000 árboles durante un año. Consolidado más de 45 sedes, 1.800 puntos de atención y alrededor de 1.000 colaboradores. La relación íntima con los clientes, solucionar sus necesidades, innovar constantemente, es parte de ese ADN que hoy permite a Renting Colombia entender cada vez más los mercados, las tendencias globales y el comportamiento de un consumidor que ahora es más cuidadoso con sus gastos, paga por uso, no por tener. Está más informado del producto, sabe lo que va a comprar, busca el bienestar físico y mental, se preocupa por él y por su entorno. Un consumidor que quiere una movilidad tranquila, con seguridad, despreocupándose de todo. Toda esta información le sirve a Renting Colombia para estar un paso adelante. Ir a la vanguardia implica creer en el trabajo en equipo, en las alianzas. ¿Por qué? Porque el objetivo es democratizar el uso del carro. Indispensable, un aliado con todas las credenciales. Para lograrlo, Renting Colombia abre un nuevo camino hacia el futuro y se une a una gran familia, el Grupo Éxito. Creando así un ecosistema entre marcas potentes que quieren brindarle al consumidor soluciones de movilidad al alcance de todos. ¿Por qué el Grupo Éxito? Por su solidez y liderazgo en el mercado del retail en todo el país. Por su capacidad para llevar a cabo alianzas ganadoras. Por su innovación y por ir a la vanguardia, pensando siempre en el bienestar del cliente. Dos grandes grupos se unen para darle a Colombia una movilidad inteligente, democratizando la renta de autos a corto y a largo plazo, así como la venta de usados, con un modelo que reta la forma como nos movilizamos hoy. El carro que quieras, como lo quieras, por el tiempo que lo necesites. Gracias por ver el video.